¿Cuántas veces tenemos todos los papeles tirados en el escritorio? No sabemos qué hacer con ellos o incluso tenemos revistas, por ejemplo, de cocina o tenemos revistas de diseño. ¿Cómo las podemos ordenar haciendo un archivero imitación madera? Alejandro Ramírez nos muestra cómo. Adelante. Hola, amigos. Me da gusto estar con ustedes nuevamente aquí en Tienda de Diseño. Seguimos viendo nuestra técnica de aerografía aplicada en objetos y ahora vamos a hacer otra textura. Otra textura que han solicitado muchos ustedes es cómo se puede realizar la textura de madera como si fuera una imitación duela. Aquí les he aplicado un archivero, un archivero que le pueden dar muchos usos a ustedes con libros de la escuela. No importa en qué objeto lo vayamos a hacer, recuerden ustedes muy bien que lo que tenemos que aplicar es la técnica. El aerógrafo se presta para eso y para mucho más. Lo que les recomiendo mucho aquí en esta ocasión para el archivero es desarmarlo. Es un archivero de cartón tal cual. Les recomiendo mucho que ustedes lo desarmen porque vamos a poder trabajar muy bien. Es opcional que ustedes quieran pintar la parte de atrás, pero vamos a trabajar en esta que es donde vamos a hacer la imitación de nuestra madera. Lo primero que tienen que hacer es hacer un fondo de color ocre, ¿sí? Semiparejo, o sea, no tampoco tan saturado ni tan cargado. Lo pueden hacer arriba hacia abajo, izquierda, derecha, como ustedes gusten. Recuerden que la aplicación tiene que ser aproximadamente unos 15 o 20 centímetros. No estamos haciendo ahorita un esfumado, estamos tratando de solo fondear nuestro soporte para que empezamos a hacer el trabajo de lo que son los nubos de la madera. Una base ocre siempre es la más indicada para poder hacer ese tono de madera tipo caoba. Obviamente no tan oscura. ¿Sí? Aquí podemos subir y bajar, no importa que hay unas partes manchadas que otras, eso nos va a ayudar bastante para que nuestra textura se vea un poco más real. Cambiamos de tono a una sombra café, hacemos una prueba de presión, buscamos uno de los puntos más delgados que nos pueda dar nuestro pincel de aire, como este. Ahora, van a tratar de pegarse lo más que se pueda al soporte y van a hacer este ejercicio, miren. De repente lo separan un poco más, de repente lo juntan, se pegan más, aún más. Regresamos. Vamos a tratar de, en todos estos programas, tratar de explicarles de la forma más sencilla las distintas aplicaciones que tiene el pincel de aire. Sobre todo para igualar las texturas. También vamos a ver un fondo de agua, vamos a ver este, textura de piedra. Aquí se puede añadir una plantilla irregular, de esta forma, para tratar de disimular un poco los nudos de la madera. De esta forma, miren. Saturamos un poco, despegamos. En esta parte de acá, saturamos otro poco más. Despegamos la mascarilla. Ahí tienen ya una hendidura de madera. Esta misma la van a sujetar un poco más abajo, ¿sí? Para tratar de ir haciendo el efecto de la madera. La de abajo también. En este pedazo. Más afuera. ¿Sí? Y aquí estamos viendo ya cómo se empiezan a hacer los nudos de la madera. Vamos a seguir haciendo el contorno de la madera. Si ustedes la quieren más oscura, pueden utilizar hasta tres tonos de café. ¿Sí? Yo les recomiendo también un tono que es el rojo óxido en los acrílicos, que también les da un buen efecto. ¿Sí lo ven? Aquí nos va dando más toda la textura. Y así lo quiero hacer un poco más realista. Incluso puedo dibujar algunos clavos, ¿no? Un clavo torcido, una sombra, no sé, ¿no? Y recuerden que vamos a seguir viendo más adelante incluso los materiales que se aplican con nuestro pincel de aire. Es una técnica maravillosa. A mí en lo personal me gusta mucho. Sé que puedo transformar lo que yo quiera con el pincel de aire. Ustedes también lo pueden hacer. En realidad la cuestión es de que ustedes ensayen porque recuerden que tener un poco de habilidad no es suficiente. Hay que ensayar y practicar bastante. Me despido de ustedes. Les mando un saludo y muchas gracias. Muchísimas gracias, Ale. Sobre todo recordarle a la gente que esta pintura está hecha a base de agua y además como sale con presión se seca de inmediato y lo pueden trabajar en cualquier superficie. Esa es la facilidad del aerógrafo. Llegamos al final de Tienda y diseño. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recordándoles, siempre traten de darle una pizca de creatividad a su vida y síganos en nuestras diferentes redes sociales y en utilísima.com. Adiós.